Los Nepilín son una figura misteriosa mencionada en la Biblia, específicamente en el libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Su historia es breve y enigmática, y ha generado diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Según Génesis 6.4, en la Biblia Reina Valera, se menciona. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La interpretación de este pasaje ha llevado a muchas teorías y especulaciones. Algunas de las interpretaciones más comunes son. Interpretación literal. Algunos creen que los Nepilín eran una especie de gigantes físicos que surgieron de la unión entre ángeles caídos, a los que se refieren como hijos de Dios, y mujeres humanas. Interpretación angelical. Otros sugieren que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y tomaron forma humana para tener descendencia con mujeres humanas, dando lugar a los Nepilín. Interpretación simbólica o mítica. Algunos consideran que esta narración tiene un significado simbólico o mítico, representando la corrupción y desobediencia de la humanidad en aquel tiempo. Interpretaciones variadas. Hay diversas interpretaciones intermedias y variantes de las anteriores, cada una con su propia perspectiva sobre quienes eran los Nepilín y cómo se relacionan con los eventos narrados en Génesis. Es importante tener en cuenta que las interpretaciones de los Nepilín varían entre diferentes religiones y denominaciones cristianas. Además, fuera del texto bíblico, hay otras tradiciones y mitologías que han influido en las interpretaciones modernas de los Nepilín. No existe un consenso absoluto sobre quienes eran los Nepilín o qué papel jugaron en la historia bíblica. Por lo tanto, es un tema que sigue siendo objeto de debate y reflexión entre estudiosos y creyentes.